¿Qué tal seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast. Este es el último del año. Nos despedimos con una nueva sección en la que les traemos los jugadores que pensábamos que iban a triunfar y terminaron siendo una decepción total. Una decepción mayor que la del Cruz Azul en cada final. Y empezamos con dos jugadores que incluso llegaron a ser mundialistas. Uno ya fueron campeones en la Liga MX. Uno ya estuvo en Europa. Estuvo jugando en dos países diferentes de Europa. Y pues llegó a quedarse sin equipo. Entonces primero voy a saludar a Javan. ¿Qué tal Javan? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Ya me imagino qué jugador vas a decir. Pues eso de que jugó en dos países distintos es como que entre paréntesis y lo de jugó. Bueno, jugó. Eran más sus publicaciones a las 3 de la mañana con cervezas en su casa que de partidos. Pero bueno. Inauguró la Liga de Balompié Mexicano también. Pero igual les recordamos que Julia esta semana no pudo grabar con nosotros. Sigue pasando gente para que puedan disfrutar el 31 con su familia, yo creo. Entonces nada más les mandó saludos. Pero esperamos tenerlo de vuelta la próxima semana. Y bueno, ya vamos a empezar. El nombre del primer jugador que tenemos para esta sección, pues es Carlos el Gullit Peña. Lo pongo en contexto. Es el primero que mencionamos porque el Gullit pasó de ser mundialista, de ser bicampeón en el fútbol mexicano con León. Y estar en Europa, en países como Escocia, Polonia, pues a llegar a la Liga de Balompié Mexicano. Y ahorita incluso suena para dos equipos, uno de Centroamérica y el otro sería de un país del Caribe, ¿no? ¿Tú qué sabes de esto, Javan? La verdad, la historia del Gullit es muy, muy triste. O sea, de ser un jugador que pintaba para ser la máxima estrella y la máxima figura en el Mundial del 2014, como tú dices. Básicamente estarse buscando trabajo en Centroamérica, en el Caribe. O sea, que esté sonando para un equipo de República Dominicana. Un jugador que fue mundialista y que pintaba para ser la gran promesa del fútbol mexicano. Híjole, la verdad es que sí es muy triste. O sea, lamentablemente nunca supo manejar el éxito, nunca supo manejar la fama. Y pues le ganó la fiesta. O sea, le ganó el alcohol. O sea, él yo creo que primero debería de atenderse, de atender esa enfermedad, que es el alcoholismo. Y ya después, pues, pensar si seguir su carrera o no. Porque ya no es un chavito, o sea, ya está grande. Como para todavía estar pensando en irse a Centroamérica, en irse al Caribe. O sea, imagínate lo que sería el Gullit Peña en el Caribe. Sí. Yo ya estaba hablando por ahí con un conocido, Ángel Canseco. Se llama un periodista, igual que estaba siguiendo esto. Y me estaba comentando que lo del Gullit prácticamente está cerrado en República Dominicana. Lo económico lo está parando, obviamente. Pero una de las promesas que le tiene el club, que se llama Costa del Este, es que si le va bien en la liga, lo van a ayudar para que dé el salto a una liga de mayor nivel. Y yo todavía, obviamente, pues, le decía, pues, ¿qué mayor nivel hay que República Dominicana? Sin demeritar la liga, obviamente. Pero, pues, un mayor nivel al Gullit ya no lo veo regresando a Europa ni juntando las esferas del dragón. O sea, su mayor nivel es llegando a Guatemala, a Costa Rica, pero hasta ahí. O sea, yo ya no veo que tenga una puerta en Europa, ni siquiera en países de ligas B, como Bélgica. Ni en México. Ni en México. En México, sí. Y, pues, en Nicaragua, que es el otro equipo, suena para el Real Estelí. Yo incluso lo vería como una mejor opción irse al Real Estelí, que es un equipo importante en Centroamérica, porque, pues, todos los mexicanos que van ahí, como que obtienen un segundo respiro para su carrera, como el Tepa Solís, el Goyo Torres, que se volvió goleador allá, Taufit Juan, o sea, Tabano también. O sea, al menos es un fútbol que ya está probado en Centroamérica. Pero, como dices, es muy triste. O sea, es un jugador que era habitual en la selección mexicana. Y muchos dicen, no, es que no triunfan porque no tienen oportunidades. Pero el Gullit ya era un jugador consolidado en México. O sea, no. Ahora, muchos le echan la culpa a la lesión del Chapo Montes en la caída de la carrera del Gullit. La verdad es que así hubiera el Chapo Montes jugado ese Mundial, el Gullit ya traía esos problemas de indisciplina y de fiesta, la verdad. Entonces, su destino era el mismo. O sea, si hubiera jugado el Chapo Montes en Mundial y hubiera destacado y lo que tú quieras, el Gullit ya venía hacia abajo, ya venía para mal. A mí lo que me sorprendió y donde me di cuenta que el Gullit de verdad estaba muy mal, o sea, muy, muy mal, fue cuando llegó a Escocia. Y un día las, que eran 3, 4 de la mañana, de Escocia, publicó una foto en su Twitter donde estaba con un jugador, creo que es boliviano, Alfredo Morelos. No me acuerdo de dónde es. Eso de americano. O sea, donde publicó una foto con él rodeado de cervezas. O sea, en plena fiesta. Entonces, dices, espérate, ¿no? O sea, haz la fiesta, pero no la publiques. Sí, pues sí. Entonces, ahí es donde te das cuenta que se fue a Escocia sin compromiso, se fue a Escocia, pues, a pasear, y ya después lo que pasó en Polonia fue todavía más triste. Sí. O sea, no jugó un solo minuto, ni siquiera lo registraron, porque no tenía nivel ni siquiera para jugar en segunda división de Polonia. De Polonia, sí. O sea, una cosa, entre eso y que según el que los llevó a Polonia, les quedó mal con el sueldo y, o sea, según problemas económicos, pero digo... Pero pues están parados ahí, fuera para que... No, deja eso. ¿Qué esperabas en Polonia? ¿Que te pagaran lo mismo que te pagan en México? Sí. O sea, estás mal, o sea, desde ahí estás mal. Ahora, como tú dices, el tema con el Caribe es el tema económico, que lo están negociando. ¿De verdad el Gullit tiene cara para exigir un salario alto? O sea, de verdad es un jugador que pueda decir, que se pueda dar el lujo de decir, no, yo quiero ganar más que cualquier otro jugador del club, o quiero ganar el triple que lo que ganen aquí. O sea... Sí, ¿no? Está mal, está muy mal ubicado. Yo del Gullit sentí que perdió el piso a partir de lo de Chivas. O sea, yo desde ahí me di cuenta que era un jugador sin compromiso, ¿sabes? RDDR es anunciado como el fichaje bomba incluso del torneo, porque ahí todavía el Gullit no... Ya iba para abajo, eso sí, pero todavía... Por algo lo saltó León. Por algo lo saltó León. Sí, pero todavía, digamos, seguía siendo el Gullit al final, quieras o no. Y ya sus problemas se empezaron a ventilar después, ¿no? Pero llegar y decir eso como de, yo no me quería ir de León, yo no quería estar acá, se me hace una falta de profesionalismo muy bajo, que incluso yo si hubiera sido de Chivas, y si no se hubiera pagado tanto dinero por él, al día siguiente, cuando apresta. Una directiva seria le reciende el contrato en ese momento. Sí, exacto. No quieres jugar así, regrésate. ¿Qué? Punto. Sí, sí, sí. Pero pues evidentemente, Chivas también... Es que hablábamos de la disciplina, ¿no? O sea, Chivas... Pues no importa que seas indisciplinado, no importa que le faltes el respeto a la institución, tú rinda acá y hacemos como que no pasa nada, ¿no? Hasta que les explotó la olla. Exacto. Y el Gullit ya no fue el mismo. Después de eso sí, del mundial, ya no llegó a ser el mismo, ¿no? A mí se me hace increíble que en Escocia no haya podido rendir. Incluso... Pues tú sabes, ¿no? Un equipo paga cierto dinero por ti, obviamente te va a utilizar, ¿no? O al menos si está pagando tu sueldo, te va a utilizar. O sea, al Gullit que empezó metiendo goles, lo mandaron a la banca de un día para otro. O sea, es que... El tema es que no jugó ni con Caixinha, ¿qué fue el que lo llevó? Ajá. O sea, solo jugó como 300 minutos en seis meses. O sea, eso no es nada, ¿no? Y lo interesante era... A ver, ya encontré. Jugó 600 minutos en 14 partidos. Metió cinco goles. Y te iba a decir, lo interesante es que sí metía goles. Al final jugaba y te hacía algo. Pero se hablaba en Escocia que tenía una actitud muy poco profesional fuera de las canchas. Que eso fue lo que hizo Rangers. Que aquí... Que Rangers vio y dijo, estos jugadores aquí no me sirven. Mejor que se vayan a México a préstamo. En lo que se... O sea, ya ni siquiera intentaron venderlo. Lo mandaron a préstamo hasta que se venció su... Sí. O sea, el chiste para ellos era deshacerse de él como pudieran. O sea... Sí. Y eso fue muy triste. O sea, cuando llegó a Polonia a segunda división, yo sí dije... Mmm... Algo aquí está raro. O sea... El Gullet a segunda división en Polonia. O sea... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿No? Y ya después lo presentó el club. Nunca jugó. Nunca lo registraron. Nunca salió ni siquiera a la banca. Entonces dices... Aquí hay algo raro. O sea... Ya después te enteras que no se arregló. ¿Quién sabe qué hizo el Gullet en todo ese tiempo? Estuvo desaparecido. Nadie sabía si estaba en Polonia, si estaba en México o dónde estaba. Entonces... Y de pronto sale con que... Llega a regresar. Creo que a Correcaminos, ¿no? Sí, a Correcaminos. Y en Correcaminos, pues... ¿Era rindió? Sí, ¿no? Y tan es así que terminó en la Liga de Balompié, en un equipo que ya desapareció. Sí. Sí, o sea, en Correcaminos solo jugó siete partidos. O sea, lo del Gullet fue de menos a más. En el equipo donde jugó más fue en León. De ahí pasó el segundo club con el que tiene más partidos, Guadalajara. De ahí Pachuca por los años que estuvo. De ahí Rangers 14. Llega Cruz Azul y tiene diez partidos. Se va a Necatsa y tiene nueve partidos. Va a Correcaminos y tiene siete. En Liga de Balompié ni siquiera hay registros de esa liga. Pero yo estoy seguro que jugó mucho menos partidos de los que jugó en Correcaminos, ¿no? Y pues qué triste cómo termina su carrera al final. Porque la gente tenía esperanzas en el Gullet al final, ¿no? Yo creo que tal vez por la edad. Porque ya en el Mundial 2014 sí ya tenía unos 23 años, yo creo. Y apenas estaba despuntando. Ya no le iba a dar para triunfar en Europa. Pero al menos sí ser un seleccionado habitual, ¿no? Pues mira, hubiera, de haber tenido disciplina, hubiera, pues por lo menos estado en equipos de media tabla o de Ligas B de Europa. Y sin broncas destacando y haciendo las cosas bien, ¿no? Y sirviendo para la selección. Pero pues la verdad es que si su carrera se fue a la basura, muy feo. Muy feo. Es de las carreras que más feos se han ido a la basura en la historia del fútbol mexicano. Y qué tan feo porque, o sea, yo nunca había visto que un mundialista se quedara sin equipo, al menos aquí en México. A tal grado de que tuviera que recalar en un equipo de tercera división, que es como la cuarta o quinta categoría del fútbol mexicano, para entrenar. O sea, nunca había visto algo así. Porque ahorita está entrenando en Guerreros de La Plata, algo así. Un equipo de tercera división de acá de México. De que no puede jugar, obviamente, por el límite de edad que hay en la tercera división. Pero pues es muy triste al final. O sea, era un jugador que tenía todo. Y apenas tiene 30 años. O sea, ese declive yo lo esperaría a los 31 o 32 años, ¿no? Que ya es un poco natural en el futbolista mexicano. Pero que su declive haya sido a los 25, uf. Sí, por eso te digo. O sea, al final, la carrera del Gullit fue efímera. O sea, no duró nada. Duró tres años. Cuando mucho. Y cuando mucho. Y muchos han de decir, pero ¿por qué él sí y otros no? ¿Por qué no mencionan, por ejemplo, a la Chofis López, no? Pero la Chofis nunca fue un mundialista. Sí lo bautizaron como el Messi, la prensa mexicana. Pero nunca ha sido mundialista. Ni siquiera ha sido un titular indiscutible. O al menos ha estado dos años. No ha tenido la carrera que ha tenido el Gullit. O sea, tuvo una de las carreras más prometedoras del fútbol mexicano. O sea, estábamos hablando de que él venía de lograr el ascenso con León. Y llegaron y fueron bicampeones también. O sea, no era cualquier cosa al final. Sí, sí. O sea, y era un jugador que tenía muchísima calidad. Pero muchísima calidad. O sea, si era un futbolista que te podía cambiar un partido en una vez y cerrar de ojos. ¿No? Pero a los 23, 24 años. O sea, a los 25 su carrera se fue al carajo. Sí. Y mira, que al final no es que estuviera en clubes donde se exige mucho al final. Tú sabes que, por ejemplo, en Chivas no se te exige mucho a tal grado de que está la Chofis, ¿no? No, bueno. A tal grado que dijo que no quería llegar a Chivas y era titular. Y era titular. A pesar de que no pesaba. Estuvo en un Cruz Azul oscuro donde ni siquiera... A Cruz Azul llegó a caminar. O sea, yo no sé qué hizo en Cruz Azul. Ni siquiera me acuerdo de él en Cruz Azul. Ajá. O sea, si al Gullit no lo mencionas. Pero te digo, estuvo en un equipo que era tan malo que era fácil ser titular. En Necadza le pasó lo mismo. Y tampoco nadie se acuerda del paso de él en Necadza. En Rangers, quieras o no, pues Escocia al final no es una liga... Digo, nada más tienes dos equipos fuertes y el resto, esos dos equipos no les meten de cuatro para arriba. Y llegó un equipo fuerte al final. O sea, tanto era así que los 14 partidos que él jugó metió cinco goles. O sea, no era tan difícil quedarse. Tal vez difícil hubiera sido subir a otro equipo de otra liga, como la liga inglesa, que es la liga vecina. Pero en la liga... Pero en la liga escocia se pudo haber quedado fácilmente. Y en la liga polaca ni decirlo. O sea, Rogelio Chávez llegó al arca... No, este, el paleta... Bueno, Rogelio también llegó, pero el paleta esqueda llegó... Pero tampoco jugó. Ajá, y no. Por eso dije, el paleta esqueda llegó al arca y era titular y era un ídolo allá en Polonia. O sea, él, de hecho, revivió su carrera en Polonia. De ahí se fue a la India, o creo que viceversa, pero le fue bien, ¿no? Y en Correcaminos, en el Ascenso MX. O sea, tenemos en ese equipo a José Alvarado. Sí, sí, sí. Sí, Alvarado Morín. Que venía del Ascenso de Finlandia y es un goleador del equipo. Terminó campeón del goleo. Terminó campeón, es la figura, es titular. O sea, entonces yo digo, lo del gulit es un tema súper extracancha porque, pues, oportunidades ha tenido. O sea, más que no. Pero, pues, sí está grave desde el momento en el que él acepta sus problemas de alcoholismo y se metió a la clínica, la de Julio César Chávez, pero nunca pasó, nunca pasó nada. No duró ni seis meses ahí. Sí. Y a lo que viene, y a como se le ha visto, yo te aseguro que de seguir con esa actitud o con eso, ni en la liga de Nicaragua o en la de República Dominicana va a poder funcionar, ¿eh? O sea, no, no, no. Imagínate, imagínate al gulit en una isla del Caribe. O sea, eso va a ser fiesta tras fiesta tras fiesta. Sí, porque va a llegar como el fichaje más mediático de la liga. Sí, exacto. Fichaje estrella, el ídolo. A cualquier liga que vaya en Centroamérica le va a pasar eso. Va a ser ídolo, porque nunca un mexicano mundialista ha llegado ni a Guatemala ni a Costa Rica. Tal vez Costa Rica, yo creo que dirían, ¿eh? ¿Y aquí qué? O sea, en X, ¿no? Sí, pero en Costa Rica no jugaría, o sea. Ah, exacto. En Costa Rica no lo van a llamar, porque nadie le va a pagar lo que él pretende ganar. O sea, deja tú lo que gana. O sea, a ningún equipo de Costa Rica le serviría futbolísticamente. A ninguno. Sí. Y en Dominicana si llega y por lo que va a ganar, va a llegar como una estrella. Le va a pasar lo que pasó. Él va a ser el Ronaldinho de acá de la liga mexicana, pero él de la liga dominicana. Donde Ronaldinho llegaba pedo a los entrenamientos y nadie le decía nada. O sea, entonces, si al Gullit le pones eso, él va a estar en el paraíso, pero no en el paraíso deportivo. Sí, o sea, económicamente, pues a lo mejor va a ganar muy bien, pero pues hasta ahí. Para mí que le va a servir es para seguir aumentando su cuenta bancaria. O sea, de ahí en fuera, su carrera futbolística ya está acabada. O sea, él ya no lo podemos considerar un futbolista profesional, la verdad. No, la verdad es que no. Y pues también ha tomado malas decisiones. O sea, irte a la liga del balompié mexicano, que según era lo mismo que venimos hablando de hace meses, iba a ser diferente. Y de lo único, al final fue lo mismo, rescatar cascajos que ya no sirven. O sea, para empezar, ¿quién es el sano juicio? Hubiera contratado al Gullit Peña en una liga que promete ser diferente, ¿no? Sí, no, sí. O sea, pero todo mal en esa liga, o sea, todo mal. O sea, repatrieron jugadores para dejarlo sin trabajo y esos jugadores terminaron demandando y muchos pues están en la liga de ascenso otra vez. O sea, en la liga de balompié. Pero pues igual una tristeza por el Gullit al final, porque yo creo que era de los jugadores más prometedores. Era de seguir así. Él incluso hasta podría ser un habitual todavía la selección mexicana. Tiene 30 años. ¿Ahorita tendría que ser titular? O sea, tendría que estar en la media cancha con Héctor Herrera, Edson Álvarez y el Gullit. Esa tendría que ser la media cancha de México. Sí, porque él ahorita sería el veterano que estaría llevando a esos jugadores. A Guti, a Edson Álvarez, a todos esos jóvenes, a Charlie. O sea, él iba a ser el Andrés Guardado de ellos, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. De ahorita. Pero pues se apagó. Y otro que también se apagó, curiosamente, es uno de la misma camada de ese león. El gallito Vázquez, me dices, ¿no? Sí, bueno, lo del gallito de sonar para la Roma en el Mundial del 2014 a ser despedido por indisciplinas en Chivas. O sea, y la verdad es que el gallito también fue alguien a quien, digamos, que lo elevaron muchísimo. O sea, era buen jugador, pero no tenía un nivel, así que tú dijeras, sobresale de todos. La verdad es que no. Pero sí lo llegaron a considerar el mejor mediocampista de contención de México. Y así como que, espérense, ¿no? Y llegó a Chivas y en Chivas desapareció. O sea, son jugadores de equipos no mediáticos. Sí, al final, acuérdate que el gallito incluso en Chivas logró ser campeón, pero en ese Chivas yo creo que los campeones ahí ni siquiera deberían ser considerados buenos jugadores por el hecho de ser campeones, ¿no? Porque estoy seguro que ahorita, tras lo que dijiste, muchos te van a decir, oye, pero en Chivas fue campeón, ¿no? Pues sí, pero pues fueron campeones con Matías Almeida. Sí, también la Chivas, también la Chivas fue campeón en Chivas. Que los levantaron, que la verdad es que Chivas fue campeón por más, fue más mérito de Matías Almeida que de sus jugadores. Sí, o sea, ese sí fue un tema que los logró convencer mentalmente, porque no era un plantel que tú dijeras, este plantel puede ser campeón. O sea, sí fue una sorpresa y fue una sorpresa para bien, ¿no? Porque se demostró que si tú le pones disciplina al futbolista mexicano, que si los entrenas bien, que si los convences, pues sí pueden llegar a ser campeones, pueden llegar a destacar, pueden llegar a ser relevantes en el fútbol mexicano. El problema es que no hay muchos entrenadores que logren eso en México. Sí, y son jugadores al final, Kuli, del Gallito, este, creo que también por ahí en esa época anduvo Elías Hernández, incluso Darío Burbano, todos ellos triunfaron en León, pero salieron de esa burbuja y no triunfaron en el fútbol mexicano como tal, o sea, se fueron para abajo. Entonces, eran jugadores que, o en León, muy bien consentidos, o algo tenía León que ahí sí rendía. Estaban muy cómodos ahí, estaban muy cómodos. Y sabemos que igual el grupo Pachuca consienta a sus jugadores, que son ahora sí que sus estrellas, eso es un secreto a voces, como Víctor Luzmán en Pachuca, por ejemplo. Pero lo de Gallito estuvo interesante porque él sí tenía una oferta a un equipo importante en Europa, al final no se va, y ahorita se metió en un pleito legal muy grande, que de no ser el Gallito Vázquez, quién sabe qué hubiera pasado él si hubiera sido otra persona, ¿no? Pues sí, que de hecho también eso es muy curioso, o sea, sí está en un tema legal muy fuerte y nadie dice nada, ¿eh? Nadie toca el tema, o sea, como si no existiera. Y lo interesante es que por ese tipo de pleitos, por ejemplo, a las Chofis le dijeron que no tiene futuro en el equipo, ¿no? A Dieter Villalpando lo dejaron sin club, o sea, los que han tenido pleitos en Chivas importantes, los han ido sacando, ¿no? Y es increíble que el Gallito todavía tiene otra oportunidad en el Toluca. Pero te digo, Gallito vive de que fue campeón en León y que fue campeón en Chivas, que es un espejismo muy grande. Muchas veces el ser campeón no significa que seas un buen jugador. Sí, o que hayas contribuido en mucho para ser campeón, o sea... Y al Gallito le sirvió hasta para llegar en Selección y en Selección tampoco fue trascendente al final. Sí, no, en realidad el Gallito fue trascendente solo en el 2014 y ya. No volvió a ser convocado, o sea, nunca más lo volvieron a tomar en cuenta para Selección. Sí, eso fue lo último que tuvo el Gallito, o sea, el Mundial, como que fue debut y despedida, pero igual volvemos a lo mismo que con el Gulli. Esa generación que traía campeona León, esos mexicanos incluso sabían que podrían ser una base para la selección mexicana a futuro. Gallito ahorita con 32 años, tal vez no sería titular, pero hubiera servido incluso en Rusia, en otros procesos, hubiera aportado mucho de haber seguido explotando. Pero él es de los jugadores que en Chivas les gustaba la fiesta demasiado. O sea, el güey siempre andaba en las fiestas, era el único vi grande que andaba con los jovencitos en las fiestas, en las bandas. Por su trayectoria, los periodistas no decían nada, pero la fiesta por la que lo corrieron no es la única en la que estuvo, y eso es seguro. Y aparte no era tonto, por su trayectoria sabía que no se podía andar quemando. O sea, no eran como Nuriel Antun, Alexis Vega, todos ellos que tienen fiesta y casi casi lo transmiten en vivo porque viven en las redes sociales. El gallito no es de esos jugadores que se la pasan en redes sociales, que fue otra cosa, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de algo similar. Al Gullit le destruyó su carrera el alcoholismo y al gallito Vázquez le destruyó su carrera la fiesta. La indisciplina, básicamente. Y tocamos estos dos jugadores porque son dos jugadores que en el 2014 ambos pintaban para después del Mundial salir a Europa equipos importantes y tener una carrera exitosa no solo en México, sino en Europa. O sea, en el equipo al que fueran. Sí pintaban para hacer las cosas bien y de pronto sus carreras se fueron... ¿Al carajo? A la nada, sí, a la basura. Sí, o sea, son jugadores que... El gallito al menos se pudo mantener un poco más de años en el fútbol mexicano. El Gullit del 2016 para acá no ha hecho nada. El gallito al menos en el 2017, 2018. Y tú le dijiste hace rato, León le vendió al gallito y al Gullit por algo. No se los vendió por... No es como que Chivas llegara y les dijera te damos 50 millones por tus dos estrellas. ¿No? Pues aprovechamos a sacarle algo porque estos no van a durar todo... Algo y con Montes. Que Montes, a pesar de la lesión, lo siguieron conservando y a pesar de que muchos equipos lo querían, nunca lo soltaron. Y quieras o no, Montes sigue... Pues le metió un poco más de disciplina a su carrera y se ha triunfado con León. Esa fue la gran diferencia. Por eso es que se quedaron con Montes y dejaron salir a los dos jugadores. Probablemente León ya sabían del problema que tenían estos dos y pues dijeron mejor nos deshacemos del problema ahorita que están bien cotizados después de tener que regalarlos. Ajá. Que es algo que a Chivas le pasó con Gullit y con Gallito. Ahorita con Toluca desconozco si se va gratis o la préstamo. Pero... Va gratis porque le rescindieron contrato. Ah, sí, sí es cierto. Entonces, no van a sacar ni un peso de lo que le invirtieron al Gallito porque obviamente no estaba en Chivas siendo un jugador mal pagado. Era de los mejores pagados. Sí, sí, sí. Y del Gullit se pagaron casi 10 millones de dólares y al final al Rangers lo terminaron vendiendo por 2, 3 millones con tal de sacarle algo. Bueno, me acuerdo cuando llegó el Gullit al Correcaminos que no lo podían registrar porque el Gullit tenía contrato con el equipo de Polonia y el equipo de Polonia pedía 5 mil euros. 5 mil euros. 100 mil pesos por el Gullit Peña. Eso es lo que... Todo eso se devaluó el Gullit Peña de costar arriba de 10 millones de euros a costar menos de 5 mil euros. Sí, y que hasta es seguro que ese equipo lo pidió para sacar lo poco que han de haber invertido en él. O sea, ni siquiera... Para ellos vender un jugador en 5 mil euros fue un éxito. Sí, eso es importante. O sea, León fue muy inteligente, los vendió cuando ya empezaban en su picada pero todavía no se descubría cuál era el problema que traían. En Chivas, en un equipo carente de disciplina, ellos dos no... Y en el equipo más mediático. Sí. Evidentemente ahí en un 2x3 la gente se iba a dar cuenta. O sea... O sea, el Gullit no tardó ni un día en sacar todo el cobre en Chivas. O sea, el primer que estuvo sacó todo el cobre. Y el Gallito pues estuvo ahí porque al final quieras o no tal vez la calidad de él le daba para más aunque no fuera tan disciplinado. Pero pues al final tarde o temprano terminó saliendo. Y le alcanzaba a jugar en Chivas porque en esa época Chivas pues no tenía más en el medio campo. Sí. No tenía un suplente que le peleara la posición. Y cuando Chivas empezó a repuntar de nuevo ahorita en el 2018 que fue cuando empezaron con los fichajes importantes con jugadores más... pues de más peso sabían que el Gallito no tenía cabida en su equipo y lo mandaron a Santos porque ya sabía. Llegó Molina y el Gallito no volvió a jugar. Desapareció y ahorita le dieron una segunda oportunidad en el 2020 jugó casi no jugó porque pues se suspendió el torneo y ahorita que estaba jugando en la décima fecha lo dan de baja por su su pleito al final. Y tampoco estaba jugando porque el titular era Molina y Beltrán. Nada más jugó 10 partidos y 522 minutos. o sea menos de 45. Sí, medio partido por juego. Era el que entraba de cambio porque Molina no está para jugarte los 90 minutos por la edad. Porque Molina se lesionó. Y pues te digo ya no rendía por eso lo dejaron ir y entonces pues son jugadores que la fiesta y el alcohol y todo eso les quitó lo que pudieron haber pesado. Sí, sí, sí. O sea, sí eran jugadores que pintaban para mucho y terminaron en la nada. Sí. ahorita el gallito todavía tiene chance en Toluca porque le siguen dando por y en Toluca va a jugar porque no tiene no va a tener competencia. porque en Toluca nunca ha habido dinero al final. No, y aparte es un equipo que es cero mediático y donde él pueda hacer lo que se le dé la gana y nadie se va a enterar. Mismo caso que... A nadie le va a importar. Sí. Ahí este si hay alguna aficionada de Toluca que no creo pues no se sientan. Es la verdad ahora sí. No, es que es la verdad. O sea, es un equipo ganador pero que mediáticamente no. O sea, no pesa. Pues es tan fácil. Es como Tigres o Monterrey hace no mucho que fuera de Monterrey o Nuevo León no pesan. Sí, sí, sí. Le pasa a Toluca y al final te digo o sea, el gallito ya llega con 32 va a cumplir 33 en marzo entonces ya es el ocaso de su carrera. De él ya ni pensar que va a repuntar que todavía tiene chance de enmendar todavía el Gullit como tú le decías tiene 30 años o sea, incluso si se hubiera puesto las pilas tal vez en su en su regreso a México por ejemplo con Cruz Azul o Necaxa con 26 años 27 tenía chance para repuntar pero el gallito ya va de salida. Toluca ya es su último barco o sea, si no si no destaca en Toluca va a terminar en Puebla en Querétaro en un equipo que debería estar peleando el descenso pero como no existe el descenso o sea, o en Cholos ¿no? va a terminar o va a regresar a León para que le den su despedida porque al final de León no se fue por la puerta de atrás se fue por la puerta de adelante todavía y pues sí pero no creas que va a llegar y un día lo va a convocar el Tata Martín o sea ya no dieron para más como tú dices son jugadoras que alcanzaron su techo pero no salieron o no se comprometieron en su momento y ya nunca más van a volver a ese nivel y lo interesante es que así como está el caso del gallito y del gulit de hecho por eso esto que es una sección en realidad se va a volver un programa de varias entregas porque como le digo Habán lo interesante es que no son los únicos dos jugadores así como ellos hay muchos casos de futbolistas mediáticos que terminaron en la nada Sí que nos pongan en los comentarios de quién quiere que hablemos digo casos hay muchos está Espiricueta está Eduardo Herrera está Nery Castillo bueno la Nery Castillo sí fue fue un caso muy triste pero que no fue por indisciplina pero sí es un tema importante es un tema interesante de tocar Sí tan interesante que hasta el nuevo negocio en el que anda que nada que ver con el fútbol el chatón Enríquez es otro Martín Galván o sea hay jugadores así hay muchos y casos estoy seguro de que van a seguir saliendo por la la mentalidad del futbolista mexicano pero si quieren que hablemos de algunos en especial comenten bueno pongan en los comentarios quién se les ocurre lo analizaríamos y lo podríamos poner llegamos al final del programa porque ya se nos está acabando el tiempo Julio les manda un saludo desde el desierto me dice que ya casi lo cachaba la migra y pues recuerden suscribirse seguirnos en nuestras redes sociales jóvenes futbolistas MX y embajadores aztecas y suscríbanse compartan el video y nos estamos viendo hasta luego